Me alegra muchísimo que hayan emprendido esta capacitación porque realmente con orden, con organización, ustedes han comprobado que pueden lograr lo que se proponen. Por eso los felicito. Pero de paso me gustaría darles un mensaje también. Bien, Santa Cruz necesita gente que se juegue todos los días con su trabajo, con su formación, con su capacitación. Santa Cruz es una de las pocas provincias que tiene distintos ejes productivos. Minería, petróleo, pesca, energía, turismo, el agro, la fruta fina. Pero necesita de ustedes, chicos y chicas. Nosotros podemos estar construyendo, como decía antes Pablo, el camino. Pero para que sean avenidas anchas y que contengan a todos, nos tenemos que capacitar porque eso va a ayudar a que Santa Cruz crezca. Es hora de empezar a jugarse, así como lo hicieron con el carnet, a jugarse en distintos desafíos. Porque es necesario esa juventud que tiene toda la fortaleza, que pueda abrir esas avenidas de la patria, como digo siempre. Por eso los felicito por el carnet, pero les doy un desafío. Y el desafío es que nos ayuden a seguir construyendo Santa Cruz. Cada uno desde su lugar y desde las distintas etapas que tienen que cruzar. La capacitación enriquece, pero lo importante es ustedes como personas. Hoy tienen un carnet de conducir. Ese carnet, seguramente no voy a poner yo a dar una clase, pero les habrán enseñado si pueden doblar a la izquierda, a la derecha, cuando es el momento. Que por favor no usen el teléfono, viste, cuando manejamos. Y bueno, una serie de detalles más. Pero los que van a seguir construyendo son ustedes. Y cada uno de ustedes lo va a hacer desde su lugar. Y nosotros tenemos la obligación de darles ese apoyo para que sigan adelante. Así que los felicito por este carnet. Y los invito a que ayuden a Santa Cruz a seguir creciendo. Y que cuando maniobren con el auto, lo hagan con todo el respeto y con toda la disciplina que han aprendido. Gracias a estos buenos señores y señoras que les enseñaron. Los necesitamos hoy, mañana y en el futuro. Y el desafío es para los santacruceños y santacruceñas. Es para ustedes. Quiero felicitarte, Pablo, por la decisión esta que has tomado. Y quiero felicitarlos a ustedes por haberse atrevido. Atrevido, sé que a algunos les fue muy bien. Otros tuvieron que dar dos veces el examen. Pero bueno, esas cosas pasan. Lo importante es superarla. Muchísimas gracias. Les doy un beso grandote desde acá. Y a no bajar los brazos. Gracias. 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 Gracias.